buenas tardes mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo quiero que sepan que lo prometido es deuda le estábamos diciendo o sea prometimos que estaremos haciendo un tutorial un segundo tutorial para enseñar cómo ustedes saben si ya está evaluado o también para que usted sepa llenar el formulario y enviar una solicitud de evaluación y así pueda conseguir una de las 300 mil tarjetas que estará dando el gobierno en los próximos días antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo denle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo sin duda alguna bueno vamos a comenzar pero antes yo quiero hacer algunas recomendaciones que son las siguientes miren ustedes se preguntarán santo pero si ya tú dejaste tu trabajo no está trabajando para ninguna empresa ni institución de que tuvo está viviendo ahora yo le voy a decir de que yo me gano mi chelito quiero que sepan que usted puede ganar su dinero ganar dinero ahora si está trabajando para ninguna otra empresa como emprendiendo señores emprendiendo su propio negocio y yo sé que emprender y iniciar un negocio se necesita mucho recurso pero si yo le digo que en estos tiempos no es necesario tener tantos recursos para emprender un negocio para emprender un negocio le voy a enseñar cuál es mi negocio miren mi negocio no es nada más y nada menos que este que ustedes están viendo por acá si pueden ver miren yo le he estado promocionando en los últimos días a golden salud natural quien te crea una tienda virtual que funciona a nivel mundial miren cuánto idioma cuando usted yo quiero que sepa que yo le estaré dejando en la descripción de este vídeo le estaré dejando un enlace que le llevará a mi tienda porque quiero que sepan que esta es mi tienda si usted está en otro país usted le da al al idioma que usted entienda en mi caso yo le voy a dar república dominicana mi gente miren ese es mi negocio miren cómo dice ahí o el come tienda de santo mejillas suárez para que sepan eso ahora bien miren acá usted se hace miembro de esta empresa y ella le crea una tienda virtual y la gente entra y compra no importa el lugar en donde esté en cualquier parte del mundo y usted se gana un 30 por ciento pero además usted como socio puede comprar el producto y venderlo de manera personal también y también se gana un 30 se lo dejan un 30 por ciento más barato para que sepa eso así que ya ustedes saben dejen una vueltica por acá para que conozcan mi negocio y en caso de que usted le interese el negocio yo le voy a dejar el enlace de la tienda mía y también estaré dejando un enlace pues si usted quiere ser miembro y un número de teléfono por si quiere información de este negocio valga la redundancia ese número de teléfono que voy a poner es solamente para la gente que le interese el negocio para otra cosa no me tiren por ahí porque no soy yo que le voy a contestar así que ya ustedes saben vamos a emprender señores y asociarse en esta compañía cuesta nada más y nada menos qué 850 pesos es decir para ser miembro 850 pesos que serían 15 dólares así que comuníquese todas las informaciones que usted necesita estará en la descripción del vídeo señores pues ahora vamos a comenzar vamos a lo que vinimos miren vamos a hacer el tutorial completo dije que solamente haría acceder y luego estaríamos enseñándole cómo enseñándole cómo se puede saber si ya está evaluado y mandar la solicitud de evaluación en este caso le vamos a una persona beneficiaria que no tiene ningún problema pero vamos a de todos modos vamos a hacer el tutorial completo porque sé que mucha gente no vio el vídeo de esta mañana y así el que vea el vídeo ahora no tendrá ningún inconveniente para crear su cuenta y luego acceder y conocer más de esta cuenta también lo primero que hacemos es agarrar y entrar donde dice crear cuenta entramos quiero que sepan que la descripción de este vídeo también estaremos entrando estaremos dejando el enlace de esta plataforma luego que entramos a crear cuenta donde dice participante no aquí donde dice ciudadano le damos a ciudadano y aquí usted va a poner su número de cédula sin guiones bueno luego te va a poner un correo que funcione en mi caso yo voy a poner el mismo correo que siempre uso que posiblemente ya no esté disponible pero lo voy a usar para ver si y aquí dice debe tener un número o que una contraseña vamos a crear ya pusimos el número de correo que funciona ahora vamos a poner vamos a crear una contraseña acá volvemos y repetimos la contraseña es posible que sea un poquito largo este vídeo más que lo demás porque quiero que sepan que mi internet no está muy bueno hasta que no haga me reintale como le dije anteriormente estaremos teniendo unos cuantos problemas está por aquí dice un usuario lo que dice que el correo ya no está disponible porque lo están usando yo mismo entonces vamos a poner otro correo vamos a poner otro correo por acá porque no se puede hacer dos cuentas con un mismo correo entonces lo que estamos haciendo es poniendo otro correo ese correo yo casi no lo uso pero funciona y yo me sé la contraseña así que recuerden que el correo que ustedes pongan sin correo la cuenta no se crea me entiende después usted podrá hacer varias acciones a través de esta cuenta por eso es importante a todos los beneficiarios y lo que le interese en ser beneficiarios que tengan esa que tengan esa cuenta como le dije anteriormente este vídeo es posible que dure un tiempo si tomás que los demás vídeos pero lo importante es que le vamos a hacer el vídeo les vamos a enseñar como saber si ya está evaluado o no porque ya estamos entrando entramos la cuenta entramos la cuenta miren yo para no ser el vídeo tan largo no voy a salir porque si yo quiero acceder hay una opción que le pude va a acceder y con el correo y la contraseña usted entra nuevamente y estaría 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 enviando entrando ahora bien no lo voy a hacer así como ya estamos dentro y no queremos que el vídeo se haga tan largo vamos lo vamos a hacer desde acá miren ya estamos dentro miren ya estamos dentro miren ya estamos dentro mira que dice beneficiario beneficiario quiere decir que está ese botón allá arriba es que define su estatus entiende define si usted está evaluado si usted es un beneficiario activo si usted es un un posible beneficiario si ya hizo su solicitud y está evaluado a él le va a decir evaluado ahora bien si no está evaluado donde está ese botón verde le va a decir no evaluado que se entienda si usted envió su evaluación y todavía no lo han hecho le va a decir en proceso o sea que su evaluación estará en proceso ahora bien como usted lo que le interesa posiblemente es solicitar la evaluación usted mire acá donde dice hacer trámite ahí es que usted va a solicitar la evaluación evaluación yo le voy a mire no es necesario no es necesario porque esta persona ya es una 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 beneficiaria por ende no es necesario solicitar una evaluación de esta persona ahora bien ahora bien para ustedes lo que no son beneficiarios creo que sepan que tienen que llenar todos esos campos todos mire son 1 2 3 4 y 5 cada vez que usted llega un campo de esto acá abajo usted le da a siguiente mire por ejemplo aquí dice tipo de trámite un momentico mi gente mire esta persona es beneficiaria todos los trámites lo hizo De manera personal Por eso Por eso A pesar de que está vacío Es beneficiario Ustedes podían decir pero santo es beneficiario Y ahí no tiene ninguna información Miren Usted acá le va a dar acceso A llenar Usted que va a hacer Usted va a llenar Para que se entienda Estos recuadros de aquí Que le pida Y lo que usted tenga La información que le esté pidiendo Y luego usted le va a ir dando a siguiente En el caso mío En el caso De esta persona No es necesario Porque ella no tiene ningún inconveniente Ella cobra de manera mensual Sus pagos Valga la redundancia Lo cobra de manera mensual Y no tiene ningún inconveniente Yo creo que 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 ha sido Un tutorial Importante Para esa persona Principalmente Que no sabe Si la aprobaron Su evaluación Si lo están evaluando Si lo evaluaron Si está activo Si no está activo Bueno Aproveche Y entre Para acá Quiero que sepan Que no es necesario Que usted tenga Ningún tipo de tarjeta Todo el mundo Absolutamente Todo el mundo Puede entrar A esta plataforma Comprenden Así que ya ustedes saben Mi gente Para mí fue Un extraordinario placer Quiero que sepan Que ahorita A las 6 de la tarde Estaremos Transmitiendo en vivo Porque tenemos Unas informaciones Que no se las quiero dar Ahora Porque las quiero Comple Que importante Muy muy importante Tiene que ver De cómo conseguir Bono gas Bono luz También Que más Los Ecolares O sea Los bonos Ecolares Todo eso Todo eso Estaremos hablando A las 6 de la tarde Así que ya ustedes saben Mi gente Chao Se les quiere muchísimo Nos vemos luego Recuerden suscribirse al canal Los que no lo hayan hecho Ah pero espérense Que antes Yo quiero mandar Unos cuantos saludos Para una cuanta persona Antes que se me olvide Ahí me van a buscar Aquí dice Marisol Reyes Meya Buenas tardes Cristina Pérez Pérez Saludito Leldi Saludito Dice Ramona Jiménez Saludo Andelis Medina Pérez Saludito Dice Ramona Mercedes Saludo Jasmine Nieve Saludo Griselda Morel Saludito Anery García Saludo Bueno ya ustedes saben Mi gente Para mi fue un placer Compartir con ustedes Todas estas informaciones Importantes Chao Se les quiere mucho Y hasta la próxima